Abruptamente dejó de hablar. Pude ver su rostro en el espejo. Estaba extrañamente rígido. —Cuenta de los viejos tiempos —dijo Celeste, con su voz chillona con un tono humano. Había algo sórdido en su voz. Y entonces Santiago también habló con tono provocador. —Sí, cuéntanos de los aquelarres y de las hierbas que nos harían invisibles —sonrió— y de las cremaciones en la estaca. Armand fijó sus ojos en Claudia. —Cuídate de estos monstruos —dijo. Y sus ojos, de forma deliberada, pasaron de Celeste a Santiago. —Estos espectros te atacarán como si fueras humana. Celeste se estremeció, murmurando algo con desprecio. Una aristócrata hablando de primos vulgares que llevaban el mismo nombre. Pero yo miraba a Claudia, cuyos ojos parecían tener las mismas brumas que antes. De repente, apartó la vista de Santiago. Las voces de los otros volvieron a oírse, como si conferenciaran entre ellos sobre las muertes de esa noche, describiendo este o aquel encuentro sin un indicio de emoción. Los desafíos a la crueldad surgían de vez en cuando como relámpagos de luz blanca. Un vampiro alto y delgado estaba arrinconado por una inútil narración de vida humana, carente de espíritu que le impedía ser lo más entretenido que se podía hacer en ese momento. Era simple, opaco, de palabra lenta, y caía en largos periodos de silencio estupefacto, como si, casi a hito de sangre, se pudiera meter ya en el ataúd y permanecer allí. Y, no obstante, seguía escuchando, mantenido por la presión de su grupo anormal, que había hecho de la inmortalidad un círculo de conformistas. ¿Cómo lo habría aveiguado el estad? ¿Había estado con ellos? ¿Por qué se había ido? Nadie había imperado sobre el estad. Él había sido el amo de su pequeño círculo. Pero, ¿cómo habrían elogiado su inventiva, su juego felino con las víctimas? Y la pérdida. Esa palabra, ese valor que había tenido suprema importancia para mí como vampiro novato, y que tantas veces había escuchado. Tú perdiste la oportunidad de matar a ese niño. Tú perdiste la oportunidad de asustar a esa vieja, o enloquecer a aquel hombre, lo que habría logrado una pequeña predistigitación. La cabeza me daba vueltas, un común dolor de cabeza humano. Desea alejarme de esos vampiros. Únicamente la figura distante de Armad me clavaba en el sitio pese a sus advertencias. Ahora parecía remoto, aunque a menudo sacudía la cabeza y pronunciaba unas pocas palabras aquí y allí, de modo que parecía formar parte de ellos. Y su mano se levantaba ocasionalmente de la garra de león de su silla. Mi corazón latió cuando lo vi de esa manera. Vi que nadie había pescado su mirada cuando me encontré con ella, y nadie la encontraba de tanto en tanto como yo. No obstante, se mantuvo distanciado de mí, y sólo sus ojos retornaban a mí. Su advertencia seguía resonando en mis oídos. Sin embargo, la descarté. Me quería ir del teatro, y allí estaba reuniendo una información que, como mínimo, me era inútil e infinitamente aburrida. —¿Pero entre vosotros no existe el crimen, algún delito máximo? —preguntó Claudia. Sus ojos violetas estaban fijos en mí, incluso en el espejo, cuando me encontraba de espaldas a ella. —¿Un delito? —¡El aburrimiento! —gritó Estelle, y señaló a Armand con su dedo blanco. Él se rió un poco con ella desde su distante posición al otro lado de la habitación. —¡El aburrimiento es la muerte! —gritó ella, y mostró sus colmillos de vampira, de modo que Armand se llevó la lánguida mano a la frente en un gesto teatral de pánico y condena. Pero Santiago, que observaba con las manos a la espalda, intervino. —Un delito —dijo. —Sí que lo hay. Un delito por el cual buscaríamos a otro vampiro hasta darle muerte. ¿Os podéis imaginar de qué se trata? Miró a Claudia, luego a mí, y volvió al rostro imperturbable de Claudia. —Vosotros deberíais saberlo, ya que sois tan misteriosos acerca del vampiro que os creó. —¿Por qué? —preguntó ella, abriendo los ojos apenas y las manos aún inmóviles sobre las piernas. Un murmullo se oyó en la habitación, primero en un rincón, luego en todo el recinto. Y todos los rostros se dirigieron a Santiago, que permaneció con las manos a la espalda, de pie frente a Claudia. Sus ojos brillaron cuando se percató de que tenía la palabra. Y entonces vino en mi dirección, se puso detrás de mí y, con una mano sobre mi hombro, dijo. —¿Acaso tú no sabes de qué crimen se trata? —No te lo dijo tu maestro vampiro. Haciéndome dar vuelta lentamente con esas manos intrusas y ya conocidas, me tocó el corazón levemente, siguiendo el ritmo de sus palabras. —Es el delito que significa muerte para cualquier vampiro que lo cometa. Se trata de matar a tu propia especie. —¡Ah! —exclamó Claudia. Y se puso a reír a carcajadas. Caminó por la sala con su vestido de seda a pasos firmes. Me tomó de la mano. Me temía que fuera haber nacido, como Venus, de la espuma. ¿Cómo nos pasó a nosotros? —Un maestro vampiro. —Vamos, Luis, vamos —me dijo. Y me hizo un gesto para que la siguiera. Armand se reía. Santiago quedó en silencio, y fue Armand quien se puso de pie cuando llegamos a la puerta. —Seréis bienvenidos mañana por la noche. Y la noche siguiente. —Pienso. —Siguió contando el vampiro tras una pausa. —Que contuve la respiración hasta que llegamos afuera. Caía la lluvia, y toda la calle parecía triste y desolada, pero hermosa. Volaban unos pocos pedazos de papel en el viento. Un carruaje brillante pasó con el ruido pesado y rítmico de los cascos de los caballos. El cielo era de un violeta pálido. Caminé rápidamente con Claudia a mi lado. Cuando se cansó de mis largos pasos, me la puse en los brazos. —No me gustan —dijo con una furia acerada cuando nos acercábamos al Hotel San Gabriel. Su entrada inmensa e iluminada estaba silenciosa en aquellas horas cercanas al alba. Pasé al lado de los empleados semidormidos. —Los he buscado por medio mundo, y los detesto. Se quitó la capa y la arrojó en un rincón de la habitación. Un golpe de lluvia azotó los vidrios del balcón. Me encontré apagando las luces una a una y levantando el candelabro hasta las lámparas de gas, como si fuera Lestad o Claudia. Y entonces, al ver el sillón de terciopelo que había deseado en aquel sótano, me desplomé en él. Por un momento, el cuarto pareció relumbrar a mi alrededor. Cuando fijé la vista en el marco dorado del cuadro de árboles y aguas serenas, se deshizo el embrujo de los vampiros. Ahí no nos podían tocar, y, no obstante, yo sabía que eso era una mentira, una estúpida mentira. —Estoy en peligro, en peligro —dijo Claudia con furia latente. Pero, ¿cómo pueden saber lo que le hicimos? Además, los dos estamos en peligro. ¿Piensas por un momento que no reconozco mi propia culpabilidad? ¿Y si tú fueras la única? Estiré mis brazos en su dirección cuando se me acercó, pero sus ojos furiosos se posaron en mí y dejé que mis manos cayeran a un costado. —¿Piensas que te abandonaría en el peligro? Ella sonrió por un instante. No pude creer en mis propios ojos. —No, Luis, tú no lo harías. Tú no lo harías. El peligro me ata a ti. —El amor me ata a ti —dije en voz baja. —¿El amor? —murmuró. —¿Qué quieres decir con el amor? Y entonces, como si se percatara del dolor en mis facciones, se me acercó y me puso las manos en las mejillas. Estaba fría, insatisfecha, del mismo modo en que yo me sentía frío e insatisfecho, provocado por aquel chico mortal, pero insatisfecho. —Tú siempre has dado mi amor por sentado. —Nosotros estamos unidos —dije, pero al mismo tiempo que decía estas palabras, sentí que saqueaba mi antigua convicción. Sentí el tormento que había sentido la noche anterior, cuando ella me provocara con la pasión mortal. Me separé de ella. —Tú me dejarías por Armand si él te hiciera un solo gesto —dijo. —Jamás —dije. —Me dejarías, y él te quiere tanto como tú a él. Te ha estado esperando. —Jamás —repetí, y me levanté acercándome al armario. Las puertas estaban cerradas, pero no dejarían afuera a los vampiros. Únicamente nosotros podíamos mantenerlos alejados, levantándonos tan pronto como nos lo permitiera la luz. Me di vuelta y le dije que se acercara. Ella estaba a mi lado. Quise hundir la cara en su cabello. Quise rogarle que me perdonara, porque, en realidad, ella tenía razón. Sin embargo, yo la amaba. Yo la amaba como siempre. Y ahora, cuando la apreté contra mí, ella dijo, ¿sabes lo que dijo una y otra vez sin siquiera abrir los ojos? ¿Sabes en qué estado de trance me puso cuando mis ojos solo podían verlo a él, como si pusiera mi corazón en un hilo? —Entonces, ¿tú lo sentiste? Susurré. A mí me sucedió lo mismo. —Me dejó indefensa —dijo ella— y vi su imagen apoyada en los libros del escritorio y su cuello laxo como sus manos. —Pero, ¿qué dices? ¿Que él te habló? ¿Qué? —Sin palabras —repitió. Pude ver que se apagaban las lámparas de gas, las llamas demasiado sólidas en su inmovilidad. La lluvia golpeaba en los vidrios. —¿Sabes lo que me dijo? —susurró. —Que yo debía morir. Que debía dejarte en paz. Sacudí la cabeza y, no obstante, en mi monstruoso corazón sentí una ola de excitación. Ella dijo la verdad tal como la creía. En sus ojos había una película vidriosa y plateada. —Con su presencia me arrebataba la vida —dijo— y sus hermosos labios temblaron de tal manera que no lo pude soportar. La abracé, pero sus ojos continuaron llenos de lágrimas. Le arrebataba la vida al chico que es su esclavo. Me la quita a mí, a quien haría su esclava. Te quiere a ti. Te quiere y no tolerará que me interponga en su camino. No lo comprendo. Me resistí, besándola. Quise abrir de besos sus mejillas, sus labios. —No, yo lo comprendo demasiado bien —susurró ella ante mis labios, incluso cuando la besaba. —Tú eres quien no lo comprende. La admiración te ha enseguecido. La fascinación por su conocimiento, por su poder. Si supieras cómo sacia su sed con la muerte, lo odiarías más de lo que jamás odiaste al estar, Luis. Jamás debes volver a él. Te lo digo. Estoy en peligro. A la noche siguiente la dejé, convencido de que entre todos los vampiros del teatro solo podía confiar en Armand. Ella me dejó ir sin ganas, y la expresión de sus ojos me produjo honda preocupación. La debilidad le era desconocida y, sin embargo, sentí miedo, como si algo se quebrara cuando me dejó salir. Y me apresuré en mi misión. Esperé fuera del teatro hasta que el último de los espectadores se hubo marchado, y los porteros estaban cerrando ya las puertas. No estoy seguro de que supieran de quién se trataba. ¿Un actor como los demás que no se quitaba la pintura? No importaba. Lo importante fue que me dejasen pasar. Y entré. Vi a varios vampiros en el recibidor. Nadie me importunó, y llegué ante la puerta abierta de Armand. Él me vio de inmediato. Sin duda, había oído mis pasos, y me saludó y rogó que tomara asiento. Estaba ocupado con el chico humano, quien cenaba en el escritorio utilizando un plato de plata con carnes y pescado. Una jarra de vino estaba a su lado y, aunque seguía febril y débil desde la noche pasada, su piel estaba rosada, y su calor y su fragancia fueron un tormento para mí. Al parecer, no para Armand, quien se sentó en una silla de cuero frente a mí y al lado del fuego y miró al humano con los brazos cruzados. El muchacho llenó su copa y la levantó en un brindis para Armand. —Mi amo —dijo. Sus ojos relampaguearon mientras sonreía. —Tu esclavo —susurró Armand con voz profunda, que pareció apasionada. Y lo observó mientras el chico bebía. Lo pude ver saboreando los labios húmedos, la carne móvil del cuello mientras bajaba el vino. Entonces el chico tomó un bocado de carne blanca, hizo el mismo saludo y la consumió lentamente, con sus ojos fijos en Armand. Fue como si Armand participara de su fiesta, bebiera esa parte de la vida que yo no podía compartir salvo con los ojos. Aunque parecía concentrado en ello, era algo calculado. No era la tortura que yo sintiera años atrás cuando me quedaba fuera de la ventana de Babette, ansiando tener vida humana. Cuando el chico hubo terminado, se arrodilló con los brazos alrededor del cuello de Armand, como si saboreara de verdad esa piel helada. Pude recordar la primera noche que el estat se había acercado a mí. Cómo le ardían los ojos, cómo le brillaba la cara. Por último todo terminó. El chico se fue a dormir y Armand cerró las puertas enrejadas detrás de él. En pocos minutos, pesado con la comida ingerida, estaba durmiendo. Armand se sentó a mi lado, y sus grandes ojos hermosos y tranquilos parecieron inocentes. Cuando sentí que me empujaban hacia él, cerré los ojos. Desé que hubiera fuego en la chimenea, pero sólo había cenizas. Dijiste que no revelara nada de mis orígenes. ¿Por qué? Le pregunté. Fue como si sintiera que yo me defendía. Pero no se ofendió. Sólo me miró con un leve asombro. Pero yo me sentía inseguro. Demasiado inseguro para esa sorpresa y, una vez más, desvíe la mirada. Mataste al vampiro que te creó. Por eso estás aquí sin él. ¿Por qué no nos dicen su nombre? Santiago cree que lo mataste. —Y si eso es verdad, o si no podemos convencerlos de lo contrario, tratarán de destruirnos —pregunté yo. —Yo no trataría de hacerles nada —dijo él con calma. —Pero, como ya te he dicho, yo aquí no soy el jefe en el sentido en que tú crees. Sin embargo, ellos creen que tú eres el jefe. ¿No es así? A Santiago ya me lo has quitado dos veces de encima. —Soy más fuerte que Santiago. Más viejo. Santiago. Santiago es más joven que tú. Dijo. Su voz fue simple, desprovista de orgullo. Recalcaba los hechos simplemente. Nosotros no queremos conflictos con ustedes. Ya han empezado, pero no conmigo. Con los de arriba. Pero qué razón tienen para sospechar de nosotros. Pareció pensar con los ojos entornados y el mentón descansando en el puño. Después de unos segundos que me parecieron interminables, levantó la mirada y dijo. —Te podría dar razones, que son demasiado callados, que los vampiros del mundo son muy pocos y viven aterrorizados, peleándose entre ellos, eligiendo con cuidado sus pares, asegurándose de que respetan mucho a los demás vampiros. En esta casa hay 15 vampiros y ese número es cuidado con meticulosidad. Se teme mucho a los vampiros débiles. Te lo debo decir. Es obvio que tú eres imperfecto para ellos. Piensas demasiado. Sientes demasiado. Como tú mismo dijiste, la frialdad del vampiro te tiene sin cuidado. Y luego está esa niña misteriosa. Una niña que no puede crecer. Que jamás puede bastarse a sí misma. Yo ahora no transformaría a este chico en vampiro aunque su vida, que para mí tiene mucho valor. Estuviera en serio peligro. Porque es demasiado joven. Sus miembros no tienen la fuerza suficiente. Apenas ha saboreado su copa mortal. ¿Qué clase de vampiro la creó a ella? Se preguntan. Por tanto, ves, llevas contigo esos fallos y ese misterio y, sin embargo, te mantienes en completo silencio. En consecuencia, no se puede confiar en ti. Santiago está buscando una excusa. Pero hay otra razón más cercana a la verdad que todas las que te acabo de enumerar. Y es la siguiente. Cuando tú encontraste por primera vez a Santiago en el barrio latino, tú, por desgracia, le dijiste que era un bufón. Ah, exclamé. Quizás hubiera sido mucho mejor que te hubieses callado. Dijo, y sonrió para ver si yo comprendía la ironía de sus palabras. Me recosté en el respaldo, meditando acerca de lo que acababa de decirme. Y lo que más sopesé fueron las admoniciones que me había hecho Claudia. Que este joven de ojos generosos le había dicho, muere. Aparte, sentí que en mí se acumulaba cada vez más el disgusto contra los vampiros de arriba. Sentí un deseo abrumador de sincerarme con él y contarle todas estas cosas. Del miedo de Claudia no. Todavía no. Aunque no pude creer, cuando lo miré a los ojos, que hubiese tratado de ejercitar ese poder con ella. Sus ojos decían vive. Sus ojos decían aprende. Y cuánto desee confiarle todo lo que yo no llegaba a comprender. Lo que me había escandalizado que, después de tantos años de búsqueda, esos vampiros de arriba hubieran hecho de la inmortalidad un círculo de diversiones y de conformismo baratos. Empero, a través de esta tristeza, de esta conclusión, me di cuenta con claridad de todo. ¿Por qué habría de ser de otra manera? ¿Qué había esperado? ¿Qué derecho tenía para estar tan amargamente desilusionado con la estat hasta el punto de dejarlo morir? ¿Por qué no me había mostrado lo que debía encontrar en mí mismo? Las palabras de Armand. ¿Cuáles habían sido? El único poder existente está dentro de nosotros mismos. Escúchame. Dijo entonces. Debes alejarte de ellos. Tu rostro no esconde nada. ¿Tú te sincerarías si yo te hiciera una pregunta? Mírame a los ojos. No lo hice. Fijé la mirada en una de esas pequeñas pinturas encima del escritorio, hasta que cesó de ser la virgen y el niño, y se convirtió en una armonía de línea y color, porque yo sabía que lo que él me decía era verdad. Deténlo si quieres. Diles que no pensamos hacer ningún mal. ¿Por qué no puedes hacer eso? Tú mismo dijiste que no somos sus enemigos, pese a cualquier cosa que hayamos hecho. Le pude oír suspirar levemente. Los he detenido por el momento. Dijo. Pero no tengo todo el poder que sería necesario para detenerlos por completo. Porque, si yo ejercitara semejante poder, entonces tendría que protegerte. Me haría de enemigos. Y tendría que lidiar con esos enemigos, cuando lo único que deseo aquí, es cierta paz. Determinada paz. Si no, no estaría aquí. Acepto la autoridad que me han conferido, pero no para gobernarlos, sino, únicamente, para mantenerlos a distancia. Tendría que haberlo sabido. Dije, con los ojos aún fijos en la pintura. Por tanto, debes mantenerte alejado. Celeste tiene mucho poder, por ser una de las más viejas, y siente celos de la belleza de la niña. Y Santiago solo está esperando que aparezca una mínima pista que os señale como malhechores. Me di la vuelta lentamente, y lo volví a mirar. Allí sentado con su fantasmagórica inmovilidad de vampiro. Como si en realidad no tuviera la menor vida. El momento se alargó. Oí sus palabras como si las estuviese repitiendo. Lo único que deseo aquí es cierta paz. Determinada paz. Si no, no estaría aquí. Y sentí tal atracción que me costó refrenarla, y poderme quedar allí sentado mirándolo simplemente. Yo quería que las cosas fueran de la siguiente manera. Claudia, salvo de algún modo entre estos vampiros, inocente de cualquier crimen que le pudieran llegar a imputar. De modo que yo quedase en libertad, en libertad para permanecer para siempre en esa habitación, todo el tiempo en que fuera bienvenido, incluso tolerado, permitido bajo la condición que fuera. Pude volver a contemplar a ese chico mortal como si no estuviera dormido en la cama, sino de rodillas al lado de Armand, con los brazos alrededor de su cuello. Para mí era una imagen del amor. El amor que yo sentía. No el amor físico, como debes comprender. No hablo de ninguna manera de eso. Aunque Armand era hermoso y simple, y ninguna intimidad con él podría haber sido repelente. Para los vampiros, el amor físico culmina, y es saciado con una sola cosa. La muerte. Hablo de otra clase de amor, que jamás había sido Lestad. Armand jamás escondería el conocimiento, y yo lo sabía. Pasaba por él como por una vitrina de cristal, de modo que yo me podía aproximar y absorberlo y crecer. Pensé que le oí hablar. Tan bajo, que no pude estar seguro. Pareció decir, ¿Sabes por qué estoy aquí? Volví a levantar la mirada preguntándome si él conocía mis pensamientos, si podía leerlos en realidad, si esa podía ser concebiblemente la extensión de sus poderes. Ahora, después de tantos años, puedo perdonarle al Estad el haber sido solamente una criatura mediocre, que no pudo enseñarme el uso de mis poderes. Pero aún ansiaba tenerlos. Caer en ellos sin la menor resistencia. Una tristeza lo invadía todo. Tristeza por mi propia debilidad y por mi propio dilema espantoso. Claudia me esperaba. Claudia que era mi hija y mi amor. ¿Qué voy a hacer? Murmuré. Alejarme de ellos. Alejarme de ti. Después de todos estos años. Ellos no te importan. Dijo él. Yo sonreí y asentí con la cabeza. ¿Qué es lo que quieres hacer? Me preguntó. Y su voz asumió ese tono afectuoso, diferente. ¿No lo sabes tú? No tienes el poder. Pregunté. ¿Acaso no puedes leer mis pensamientos como si fueran palabras? Él sacudió la cabeza. No como tú te crees. Lo único que sé es que el peligro en que están tú y la criatura es real porque es real para ti. Y sé que tu soledad, pese a tu amor, es casi más terrible de lo que puedes soportar. Entonces me puse de pie. Parecía algo fácil de hacer. Levantarse, ir a la puerta, apresurarme por el corredor. Y sin embargo, necesité de todas mis fuerzas. Cada pizca de esa cosa tan curiosa que yo llamaba distanciamiento. Te pido que los mantengas alejados de nosotros. Le dije cuando llegué a la puerta. Pero no pude volver la mirada. Ni siquiera quise la suave intrusión de su voz. No te vayas. Dijo. No tengo otra posibilidad. Yo ya estaba en el pasillo cuando lo sentí tan próximo a mí que me quedé atónito. Estaba a mi lado, sus ojos a la altura de mis ojos, y en su mano tenía una llave que puso en la mía. Aquí hay una puerta. Dijo, señalando el fondo a oscuras que yo pensaba que era nada más que una pared. Y una escalera que da a la calle lateral, que sólo uso yo. Vete por aquí, y podrás evitar a los otros. Estás ansioso, y ellos se darían cuenta. Agregó. Me di la vuelta para irme de inmediato, aunque cada poro de mi cuerpo me pedía que me quedara. Pero déjame que te diga lo siguiente. Dijo, y levemente posó la palma de su mano contra mi corazón. Usa el poder interior que tienes. No lo rechaces más. Usa ese poder. Y cuando te vean arriba en la calle, usa ese poder para hacer una máscara de tu rostro. Y cuando los mires a ellos, o a cualquiera, piensa, piensa, cuidado. Lleva esa palabra como si fuera un amuleto que te hubiera dado para que lo uses atado al cuello. Y cuando tus ojos se crucen con los de Santiago, o con los ojos de cualquier otro vampiro, dile amablemente lo que se te ocurra. Pero piensa en esa palabra, y en esa palabra únicamente. Te hablo de esta forma simple, porque sé que tú respetas la sencillez. Tú la comprendes. Esa es tu fortaleza. Me llevé la llave, y no recuerdo haberla puesto en la cerradura, ni haber subido los escalones. O dónde estaba, o lo que él hizo. Salvo que, cuando pisé la oscura calleja detrás del teatro, le escuché decirme en voz muy baja en algún sitio cerca de mí. Ven aquí, a mí, cuando puedas.